Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En el stand de John Deere, en la muestra de Ramallo, el concesionario Zafra de Tucumán presentó un simulador de cosechadora de caña de azúcar destinado a la capacitación de los operarios de estos equipos en la zona del NOA. Allí nos entrevistamos con la coordinadora de capacitación de este concesionario, con quien nos interesamos sobre el mismo además de conocer los objetivos y beneficios que el programa de capacitación que desarrollan con este simulador permite obtener a sus clientes y operarios. Mi nombre es Andrea Robledo, soy ingeniera agrónoma, trabajo para la empresa Zafra S.A. que es el concesionario John Deere en Tucumán. Estamos ubicados en la calle La Valle 3005, somos especialistas en caña de azúcar y nuestra actividad principal es la venta de cosechadora de caña de azúcar y además brindar el servicio de apoyo a nuestra cartera de clientes. Y tenemos la venta de repuestos y la consignación de productos de agricultura de precisión. Bueno, Tucumán tiene como actividades principales caña de azúcar y citrus, ¿sí? Y bueno, y debido a ello nuestra zona de influencia de este cultivo de caña es Tucumán-Salte-Jujuy que es donde tenemos inferencias. Bueno, hoy nos encontramos en Expo Agro 2015 en el stand de John Deere para presentar el simulador de cosechadora de caña de azúcar. Este simulador tiene todos los componentes reales que tiene la cabina de una cosechadora John Deere a partir del modelo 2013. Es así que tiene los tableros, monitores y paneles en donde el operario se encuentra con los mismos elementos que tiene en la vida cotidiana de manejo de la cosechadora. Bueno, este simulador nos llena de orgullo porque ha sido desarrollado en parte en el concesionario, sí, con elementos que se han traído. Pero bueno, se ha puesto todo el esfuerzo en desarrollarlo debido a la necesidad que tenían nuestros clientes a la capacitación de sus operarios. Este simulador ha sido destinado para la capacitación de operadores de caña de azúcar en nuestra provincia, surgido de la necesidad de nuestros clientes. Para eso se ha desarrollado un programa de capacitación en el cual yo soy la coordinadora, así, y hasta el momento llevamos capacitados más de 200 operarios, tanto de la provincia de Tucumán como de Salta y Jujuy, abarcando desde productores independientes hasta ingenios de gran porte. Bueno, el objetivo del simulador principalmente es capacitar a los operarios nuevos a que conozcan cuál es la tecnología que contiene la máquina, sí, y a los operarios ya experimentados que se actualicen de la tecnología justamente que se va incorporando, sí. Y principalmente lo que se busca es que la producción efectiva del uso de las máquinas, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la práctica con el simulador lo que se busca es no gastar combustible, sí, que no se dañe la cepa de caña, que es un cultivo semi-perefne, y que no dañar ni la máquina ni poner en riesgo al operario que no sepa operar la máquina, sí. Y además, bueno, lo que se realiza en el simulador es la práctica, tiene varios modos, un modo de evaluación, un modo práctica, en los que a medida que el operario va avanzando en la práctica, va aumentando la, por supuesto, la dificultad, digamos, sí, se comienza con el conocimiento de cuáles son los instrumentos con que consta la máquina, que a veces el dueño de la máquina lo compra y compra algunos complementos, sí, que si el operario no se le enseña que existen, no los desarrolla, sí. ¿Por qué? Porque toda la maquinaria John Deere viene eficientizando el uso de combustible, pero para poder hacer eso tenemos que utilizar cuáles son las herramientas con que consta la máquina, sí. De esa manera se amplía la visión del operario para que tenga en cuenta cuáles son las opciones con las que cuenta. Bueno, y además de la práctica en sí con el simulador, se desarrolla a través de este programa de capacitación un marco teórico, sí, en donde se orienta al operador a que no solo es cortar caña, digamos, sino que es producir una cosecha eficiente, sí, con el menor gasto de combustible y de buena calidad, es decir, con la menor cantidad de pérdida posible de caña y la mayor limpieza. A partir de este programa de capacitaciones que se ha desarrollado, los operarios quedan ya capacitados para operar la máquina, sí. Es por eso que de parte del concesionario y del John Deere se les otorga un certificado que les sirve posteriormente al operario para la inclusión dentro de lo que es la cosecha de caña, sí. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.